Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir Que tu boca Me quema la piel Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer Quiero sentir que tu boca Me vuelva a quemar la piel Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual De tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborearte quiero Paladear lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel No quiero dejarte Ni un solo instante Y es que soy Tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos Y sellar con besos Otro encuentro Es lo que deseo hacer Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos Entre las alas de placer Vamos a hacernos el amor Sigo deseando tu piel Sigo deseando tu piel Gracias.